¡Suscríbete! ¿Por qué? Porque el mapa es bastante chungo en la parte, hijo de puta ¿Pero por qué me quedáis siempre las gajas? ¿Por qué siempre me hacéis esto, por Dios? ¡Hala! ¿Y de qué faltaba? ¿Y el de atrás? ¡Octavo! ¡Bien! Bueno, ya remontaremos poquito a poquito Que por cierto, si no lo dije en alguna parte, lo digo, me cago en la hostia No me ha dado tiempo a ponerme la estrella, tío, qué putada Los rayos esos morados que hay por los costados en algunas partes del mapa Son para coger las 10 monedas ¡Joder! Bueno, los tengo aquí delante, tampoco es muy, ¿vale? Pero cojones, tío, en octavo... ¡Ah! ¡Qué mal aprovecho el rebufo! En octavo lugar podría conseguir unos objetos muy buenos Y en cambio las estoy jodiendo Vale, ahora como no tengo que coger las monedas, ahí El caso es que con tanta hostia, o sea, tenía 10 monedas, ¿vale? Porque tú te metes ahí y consigues las 10 monedas echando hostias ¡Pero, joder! Con un par de hostias me han dejado fino Octavo, tío ¡Buah! Y la cosa no pinta a remontar, ¿eh? Es lo malo este tipo de mapas ¡Eh! ¿Qué cojones haces aquí? Creo que se ha caído o algo Vale, venga, darme... ¡Bien! ¡Oh! Sí tiene que tener atrás la planta de fuego ¡Hostia, hostia, que están todos aquí, tío! Vale, 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 quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí Podría coger el atajo, pero no me siento con confianza ¡No! Encima la banana ahí No, en serio, no me siento con confianza con ese atajo Es la polla, o sea, la poca gente que he visto que lo ha utilizado De remontar, pero bien, bien, bien Y encima con estilazo, porque hay que tener huevos para hacerlo, ¿eh? Lo digo en serio Sexto lugar ¡Joder! En dos puertas hemos alcanzado a dos personas ¡Hostia! Recién lo dicho A cuatro ahora ¿Qué cojones ha pasado ahí? Se han dado alegría, ¿vale? Se han dado alegría para el cuerpo ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oh, lo malo es que me quedo sin objeto! ¡Pero me da igual! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Cómo bola la seta dorada! ¡Por Dios! ¡Es la puta polla! ¡Es la panacea! Vale, vamos, terceros ¡Ah! ¡He cogido el turbo! ¡No sé quién es el que tengo detrás! Vale, Yoshi ¡Yoshi! ¡Tragabolas! ¡Estáte quieto! ¡No! ¡Venga, tío! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¡Eh! ¿Cuarto? ¿Cuarto? Yo creo que iba a quedar quinto ¡Ah, morto! Otra vez ha pasado algo del estilo de caerse Pero ese hombre, ¿qué hace? Creo que lo que está intentando ese gilmongui Es coger el atado y le sale mal, ¿vale? Es que si no, no me explico el por qué desaparece de repente Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao! Bueno, gente, pues aquí estamos con otra partiduki Y nos ha tocado el estadio de Mario Kart ¡Ah! La verdad es que hacía tiempo que no jugaba este mapa, ¿eh? Si os soy sincero Hace muchísimo tiempo que no lo juego Son de estos mapas que parece que a la gente no le bola La verdad es que a mí tampoco me bola mucho, ¿vale? Pero bueno, sí, toca, toca Y toca, pues, jugar, evidentemente Pero, bueno A ver ¡Venga, cómenos mi banana! ¡Sí, pensar mal! ¡Toma! Además mola Cuando están todos así juntitos Se le tiran las bananas para adelante Y alguno fijo que se la come O sea, es que es así Vale, una bananita para defenderme el culito Este culito serrano que tiene Bowser Madre mía, que encima voy con el quad este Que no me, no me mola, ¿eh? No me mola nada este, este quad Si os soy sincero es que no me mola ¡Ugh! No he hablado nada de él en el circuito anterior Y mira que raro Bueno, la verdad es que Creo que este, en ese mapa específico Va bastante bien Curioso cuanto menos, pero va bien Vale, la cosa sería Suelta la banana Suelta la, suelta la, suelta la ¡Vale, se la han quitado! ¿Eh? ¿Por qué no he cogido caja? Ah, venga tío Eso me ha pasado por esperar tanto Bueno, no problem No problem Y me va a encerrar, ¿verdad? Estate quieto tío Tío, tío Joder, la madre que te parió Vale, tercer lugar No pasa nada La cosa es que nos tenemos bastante cerca El Yoshi Naranja El Tragabolas Bueno, venga Otra hostia más Vamos, vamos, vamos ¡Ay! Muy buena Venga, otra más ¿Eh? Es que ya vamos tío Si me lo hacéis lo mismo Joder Pero por qué cojones pasa siempre lo mismo en este juego Te dan una hostia y luego te dan 15 seguidas Por Dios La peña no sabe que cuando una persona ya está ahí jodida Que le han dado un golpe No saben que le merecen muchísimo más la pena ir a por otra gilipollas Tercera vuelta y vamos quintos Me da a mí que me va a pasar como al circuito anterior Ah, claramente vamos a echarle la culpa al cuadro O sea, yo claramente juego muy bien ¡Hostia, un 8 tío! Ay, eso me pasa siempre por lanzar todo tan rápido Y que me han aprovechado a la estrella tío Si me hubiera tocado un poquito más aquí adelante Hubiera sido ¡Oh! ¡Oh, vale! Hubiera sido para Ocea Y tanto, mirad Es que no es porque esas dos curvas se pueden coger muy bien con la estrella Vale, terceros Venga, venga, venga Un objeto bueno, por favor ¿Pero por qué? ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Dios mío de mi alma! ¡Qué guay tío! No me lo puedo creer Con moneda de último objeto y quedo segundo De quinto a segundo ¡Mua! Nos vemos en el siguiente ¡Oh! Lo más que te pasa aquí es que te pasa con una partida Y más Y bueno, nos ha tocado el aeropuerto Toad La verdad es que este mapa me encanta, chicos Yo no sé qué tiene Tiene algo, ¿vale? Es aburrido, pero me encanta, chicos Es así Soy así de raro, ¿vale? Probablemente me oigáis en alguna parte decir ¡Este mapa me aburre! Y luego me oigáis en cinco partes más adelante decir ¡Este mapa es el mejor mapa del juego! Porque soy así, ¿vale? O sea, soy muy bipolar en el tema de la... De la opinión sobre las cosas O sea ¡Me cago en tu padre! Es que como sabía que me iba a comer ese caparazón verde Es que como lo sabía, tío ¡Ah! ¿Séptimo? ¿Ya estamos otra vez? ¿No sabéis que no me podéis dejar atrás? Vale, la cosa sería... ¡Ah! No, 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 no ¿Qué cojones estaba pensando yo? Estaba pensando que el caparazón verde volaba, tío ¿Y qué cojones? Estoy yo, vamos A un puto en fire ¡Tira por ahí! Venga Encima por querer apuntar a... Al puto Yoshi traga bolas, tío ¡Ja! Pero porque... Claro, encima ellos han cogido cajitas Y han cogido champiñones ¿Qué? No te hubiera estado mal que te hubieran chocado contra la pared Y encima me coge rebufo el cabrón Pues... ¡Hala! A mamarla Y me dice... ¡Ah! Dios, el puto blooper, tío Se va el coche y no exactamente poco ¡Quieto ahí! ¡Que no me dispare! ¡Que no me dispare! ¡Uh! Más que nada porque tenía una flor de fuego, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Mucho, pero que mucho cuidado Hombre, mira, tenemos aquí a un japo Vamos a destruirlo Vale, con esto... ¡Que cojones! ¡What the fuck! Pero si lo he tirado mal, tío Pero ¿por qué ha vuelto? En fin, me quiere tanto la bomba que ha dicho Venga, vamos a volver con nuestro dueño A ver si le explotamos en la cara Pero vamos, por pura venganza Porque si no, no me lo explico ¡Ja! ¡Claro que sí! Esto me va a venir muy bien ¡Coño, coño, coño! ¡Este! ¿Qué pasa? Tiene diarrea de caparazones, tío ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad es que siempre tengo miedo en ese sitio, eh Siempre creo que me va a sope con la caja Y además como te choques con la caja ahí Estás jodido Es así de sencillote Vale, venga, a ver Bueno, venga No le doy, ¿verdad? Va, pues para atrás Para atrás digo yo que debería dar algo Tampoco es que... ¡Oh! Se ha chocado con la pared Se ha puesto nervioso Claramente Es que... Si se te acerca un Bowser tirando fuego por detrás Es normal, colega ¡Oh! ¡Perfecto! Lo malo es que esto no lo voy a poder aprovechar muy bien aquí Pero bueno Ahora lo aprovecharemos en esta curva El tema es que por utilizar champiñones Sí Me va a salir muy abierta la curva ¡Pero no problem! ¡No problem! ¡No problem! Venga, por favor Un caparazón rojo ¡Venga! ¡Sí! ¡Tres! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Va, va, 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 va! ¡Uy! ¡Dios mío! No sé qué coño pasa con el otro Pero No es posible ¡No! ¡Sí! ¡Dios! Cuando lo he visto parado ahí en la meta Me... No, no me lo podía creer, tío No... ¡Primero! ¡Oh, Dios mío! Debe estar Debe estar que estará echando Billy por la boca ¡Dios mío! Lo que debe es joder eso Ya me ha pasado a mí muchas veces, ¿eh? Pero peor aún De que te dan al final Y te adelantan 5 o 6 personas O sea... Que lo de este no es nada, ¿vale? Comparate con lo mío Pero nada, chicos Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis comentar Suscribiros y esas cosas Seguramente lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y ser felices Muy adiós